Especialistas advierten que debido a la propagación de casos de dengue a nivel nacional, esta mortal enfermedad se encuentra en su mayor nivel de propagación, por lo que piden tomar mayor atención en estos que son los meses más críticos. Termina siendo una curva de descenso generalmente todos los años entre septiembre y octubre. ¿Por qué es importante estos meses que estamos ahorita junio, julio y agosto? Porque son los meses que siempre alcanzan los picos más altos todos los años que hemos tenido brotes, brotes y todos los años que hemos tenido endemia en los últimos 10 años. Ya se ha confirmado otra muerte, la de un menor de edad, lo que comprueba que siguen siendo los más vulnerables ante un mal que es totalmente prevenible. Muchos padres de familia están preocupados, por lo que a los primeros síntomas están acudiendo a los centros asistenciales para descartar cualquier posibilidad del padecimiento. Estamos esperando el resultado. Primero Dios que salga bien. Según expertos, las estrategias para el combate del dengue al parecer no han sido suficientes, por lo que queda en manos de la ciudadanía tomar las medidas al respecto. Para Once Noticias, Clelia Cárcamo.